Música Auspicia este bloque Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. Música Momento de columna financiera en ADN. Hoy nos acompaña Jerónimo Nín, es gerente de inversiones de Nobilis. Y en esta oportunidad nos da algunos consejos para una mejor jubilación. Música Buenas noches, mi nombre es Jerónimo Nín, soy el gerente de inversiones de Nobilis. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre la jubilación y compartir algunos consejos para prepararnos mejor desde el punto de vista económico para esa etapa de la vida. Sabían ustedes que con el régimen previsional actual una persona que hoy está trabajando cuando se jubila empieza a ganar como ingreso jubilatorio la mitad de lo que estaba ganando mientras estaba como empleado activo. Es decir que si ganaba 50.000 pesos voy a pasar a ganar 25.000 pesos. Y bueno, tenemos que prepararnos para que eso no nos suceda. Y de eso la buena noticia es que podemos hacer algunas cosas que son las que queremos compartir con ustedes. Lo primero de lo que queremos hablar hoy es lo que se conoce como el ciclo de vida del trabajador o del inversor. Nosotros entramos al mercado laboral a los 18, 20 años y ahí entramos en lo que es una etapa de acumulación que va hasta los 35, 40, donde vamos acumulando capital, conocimiento y nuestros ingresos van mejorando. Después en los 35, 40 ya empezamos en una etapa de consolidación o preparación donde ahí sí recién empezamos a pensar de a poco en el retiro que es una etapa a la que llegamos en torno a los 60 años. Y en esa etapa vivimos de lo que nos aporta el sistema previsional y de los ahorros que hayamos podido acumular, el patrimonio que hayamos acumulado. Entonces veamos rápidamente cómo funciona el régimen previsional en Uruguay. En Uruguay hay un régimen mixto con dos pilares, un pilar de reparto que lo administra el Banco de Previsión Social y nos da lo que se llama una prestación básica y un pilar de ahorro individual, que es el que administran las AFAPs, las administradoras de fondos de ahorro previsional. Y eso nos dan la prestación total que es como vemos que se constituye con los aportes que hacemos nosotros de nuestros sueldos. A todos los trabajadores nos retienen el 15% del salario, un 7,5% va para BPS, para lo que es el pilar de reparto, y un 7,5% se vuelca a la AFAP y cuando llega el momento de la jubilación de esas dos fuentes de ingreso se obtienen nuestra jubilación que más o menos va a andar en torno a un 50% de lo que estábamos ganando en el momento antes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, ahí es donde lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de esto y para evitar que nos pase tenemos que ahorrar y generar una nueva fuente de ingresos. Y entonces lo primero que hay que hacer es ahorrar y después hay que defender esos ahorros mediante las inversiones porque si no hacemos nada con los ahorros, la inflación va a ir deteriorando el poder de compra de esos ahorros y la inflación en Uruguay está hoy en el 7%, es decir que 100 pesos de hoy ya en un año nos van a permitir comprar solo por 93 pesos y si eso lo decimos en 5 años nos va a permitir comprar la mitad de lo que podemos comprar hoy. Entonces hay que invertir y ahí podemos invertir en unidades indexadas o también podemos que nos protegen de la inflación o también podemos invertir en dólares que es como tradicionalmente nos enseñaron a pensar como la mejor herramienta para cubrirnos de la inflación y creemos que los fondos de inversión es un buen producto para ahorrar e invertir y poder hacerlo regularmente. Nosotros en Nobil gestionamos 4 fondos de inversión que nos dan acceso a todo el mercado financiero a nivel internacional y son un muy buen complemento para las inversiones que hacen las AFAPS en Uruguay y eso lo hemos visto tanto en nuestros clientes como en algunos estudios que hemos hecho al respecto. La pregunta que nos hacemos ahora es cuánto tenemos que ahorrar e invertir y ahí hicimos un ejemplo donde lo que queremos mostrar es la importancia de empezar desde muy jóvenes y tomamos un ejemplo de una persona que ahorra 100 dólares todos los meses durante 35 años y los invierte y esa persona en los últimos 35 años hubiera terminado con un patrimonio cercano a los 170 mil dólares que hubiera podido ser su fuente de ingreso adicional para completar su jubilación y lo que vemos de estos 170 mil dólares es que los aportes que hizo la persona son solo el 25% del total del patrimonio el resto es rentabilidad de la rentabilidad y es cuando el dinero y las inversiones trabajan por nosotros y como ven en la curva y el empineamiento que tiene cuanto más años le damos más grande es el impacto si tenemos en vez de 35 años 20 el efecto es bastante menor por eso la importancia de empezar desde jóvenes y ser conscientes desde ahora y de esta manera lo que logramos con esos patrimonios al final de nuestras vidas es tener un ingreso adicional que nos van a permitir lograr que esa tasa de reemplazo que es la relación entre lo que ganábamos antes de jubilarnos y lo que vamos a recibir como jubilación ande en el entorno del 100% y no tengamos que sufrir o ajustar nuestro estilo de vida entonces a modo de conclusión y resumen diría que hay algunas cosas que tenemos que tener presentes lo primero es ser conscientes de que el sistema previsional actual como está formulado en promedio las personas se retiran con el 50% de lo que estaban ganando en el momento previo la solución para mejorar esa relación es ahorrar e invertir empezar desde jóvenes es clave porque el tiempo nos permite beneficiarnos del interés compuesto y de la rentabilidad de la rentabilidad que veíamos y los fondos de inversión creemos que son un buen producto para canalizar esas inversiones acceder al mercado internacional y son un buen complemento con los ahorros de las AFAPS muchas gracias buenas noches bueno le agradecemos a Jerónimo Nin gerente de inversiones de nobiles que nos haya acompañado en este espacio de columna financiera y nosotros vamos cerrando por acá una nueva edición de además de noticias aquí en BTV nos reencontramos el próximo jueves que pasen ustedes muy bien gracias presentó este programa Banco República e Interamericana de Cómputos Música Música